Tremendo aplauso desde aquí, desde Mujeres Primero, y con este aplauso vamos a hacer un giro de 360 grados y nos vamos a ir con los espectáculos del señor Michael Roldán. Seguimos. Aplausos también, porque era aplauso. 180, 180, hasta acá. Claro, 160, con ver a los dos, tengo razón. Queremos un poquito más de alegría. Oye, vamos a ir con un tema que nos tiene bien preocupados. ¿Qué cosa? Bien preocupados que el tema de Alexis Sánchez no tiene este perro que le ladre, pues. ¿O no? Pero es que a ver, parece que no es tan así la cosa. Yo creo que de repente cuando mucho perro te está ladrando, esos mismos perritos empiezan a espantar al resto. Y hay que decir que hay un hecho muy particular que empieza a levantar las alarmas, enciende las alarmas. Y lo pasamos a ver a continuación acá en Mujeres Primero, que es la cuenta de Instagram, tanto de Alexis Sánchez como del Aya Graci. Mira, vamos a ver, Alexis Sánchez... Ahora nos pasamos en Instagrames, en Twitter. Es que mira, yo te voy a explicar por qué. Hace dos días exactamente, Alexis Sánchez sube una especie de collage de su historia futbolística, chiquitito, más grande, más grande. Y escribe la siguiente leyenda. Mira, nadie sabe el sacrificio y qué esto implica. Detrás de un jugador de fútbol hay una juventud perdida. Detrás de un sueño que a veces resulta difícil de alcanzar, hay momentos en familia, salidas con amigos que se deben perder todo por un sueño. Algunas veces las cosas no se dan. Y tienes el rechazo de toda una sociedad, pero hay que levantar la cabeza y salir adelante. No es correr detrás de una pelota, es un sueño que sigo manteniendo desde pequeño y que me hace súper feliz. Ustedes dirán, y la Camila tiene cara de decirme, pero guaguito, esa es una reflexión profunda de su carrera. Sí, guaguito, eso es una reflexión profunda de su carrera. Muy bien, pero ¿qué es lo que sucede? Ah, es una reflexión profunda de su carrera. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hace un día exactamente, la cita, Laia Grassi, subo una foto, la cita, la cita, la cita a Laia Grassi, la soa a Laia Grassi, subo una foto de su cara con la siguiente leyenda. Ah, aquí en la parte derecha réplica. Pasamos a revisar la imagen también, vean. Esto ya es leyenda, cállate. Dice, y la vida siguió, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. ¡Oh, qué dramático! Recordemos que hace muy poquito, y a través de Instagram también, pudimos descubrir que tanto Alexis Sánchez como Laia Grassi estaban pasando las vacaciones juntos, en Punta Tana, ¿cierto? Con una misma palmera. La hermosa palmera que los delata. La hermosa palmera, luego de que Alexis Sánchez se le vinculara con una familiar de Claudio Bravo. Con una prima específicamente, soltera, que habrían salido un par de días. De inmediato la prensa empieza a averiguar qué son estos mensajes de Alexis Sánchez. ¿Qué es este mensaje de Laia Grassi? ¿Significa que han terminado? ¿Significa que habían vuelto, que habían retomado su amor? ¿Habían volvido, claro? ¿Y decidieron terminar? Volvido. Al parecer, ellos nunca regresaron del todo. Al parecer, ellos retomaron... Sí, querida Antonella. Ellos habrían retomado una especie de relación de amigos especiales. Pero a ver si funcionaba, Wawito, porque eso pasa de repente, no sé si te ha pasado, pero eso pasa de repente. De volver, cuidado con tu información privilegiada que tienes, Camila Andrade, de volver como a la época de la conquista, al mensaje de WhatsApp tempranito, a las vacaciones por un par de días, a salir con sus amigos y después contarse lo que había pasado. Pero, pero... Está buena la historia. Pero algo habría generado un distanciamiento más grande que la vez anterior. Pero es que esto pasa post-Copa América. Los futbolistas, nuestros futbolistas chilensis, se van de vacaciones y ahí es el momento importantísimo en donde Alexis se junta con Laia Grassi, esta española. Y desde ahí hasta entonces ellos habrían estado intentándolo y ahora se autodelatan a través de la red. Yo tengo la sensación de cuando se ve mucho, pelean. Y cuando él está jugando en otro lado, bien lejito, se llevan bien. ¿Sabes lo que pasa? Es que acá... Es un clásico ese, ¿no? Acá, mira, y yo me voy a poner un ratito, me voy a subir a tacos. Déjenme ponerme en tacos y ponerme en el lugar de Laia Grassi. Ponte la pluma. Dejen, por favor, voy a poner el taco acá y me quiero poner en el lugar de Laia Grassi. Cuidado que se dé la tiqueta. Perdón, ya. Igual los tacos se ponen... Para Laia Grassi es súper difícil confiar en Alexis Sánchez. Y es súper difícil porque Laia Grassi tiene una historia y un conocimiento de Michelle Carvalho, un conocimiento de Melina Figueroa. Sí, se parece a Melina. Y además se parece a Melina. Melina que grabó un videoclip hace muy poquito en México. Estupendo. Entonces, de alguna forma, ¿qué es lo que pasa? Cuando Alexis se distancian, que son pedidos tiempos por giras de fútbol, qué sé yo, y al parecer por eso a Alexis habría escrito esto del fútbol, a ella le cuesta confiar. Y díganme ustedes si una relación se puede mantener con desconfianza. No, absolutamente no. La confianza se pierde una vez y no se recupera nunca más. Solo se perdona eventualmente, pero nunca vas a lograr tener de verdad la tranquilidad, que no te están engañando, que no te están embarrando, que no te están mirando para el lado. Y ¿sabes qué me llama la atención, guaguito y llanto? Es que, por lo general, todas las mujeres que han estado vinculadas amorosamente con la figura de Alexis Sánchez salen como dolidas. Melina Figueroa fue a la casa, estuvo con el perro de Alexis Sánchez, que tuvo esa fotografía para el río. Y sale dolida también. Ella, de alguna forma, al parecer quedó un poquito enganchada. Michelle Carvalho, que dice, estuvo acá en la red también y confesó. Y dijo, Michelle dijo, lo que pasa es que Alexis tiene una debilidad por las rubias. Dolida también. Ella viajó, no sé. Pero ojo. Yo creo que Alexis tiene algo que es como una droga. Como que no lo puedes dejar. Como que tiene algo superior, supremo, extremo. Algo que no lo puedes definir con palabras en televisión. Usted quedó oculto. A las 8.36 de la mañana. Y algo que no tiene que ver con el dinero, porque en esa misma entrevista que recuerda la Cami, que da justamente a intruso, Michelle decía, no era un tema económico. No era que Alexis Sánchez nos tuviera como reinas o nos regalara cosas. No, absolutamente no. Era un tema de su forma de ser, de su cariño. Y ojo, que en muchos casos ellas sabían que él estaba con otras mujeres. En el caso de Michelle, que reconoce, me juntaba cada dos meses con Alexis sabiendo que estaba con Laya Graci. Yo quiero decirle, acá hay un dicho que siempre anda corriendo por las redes sociales, que siempre lo quería hacer en televisión, recrearlo, pero no podía porque Marquitos me retarían. Que no recree, que no recree. ¿Lo puedo recrear? Recrealo. ¿Me dan permiso? Sí. ¿Me dan permiso? Se me hallaron la pieza. ¿Puedo hacerlo? Wow, wow, wow. Espérate. No, 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 no. No, es que necesito romper un vaso. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Puedo romper un vaso al aire o no? ¿Qué le pasa, wow, qué es esto? ¿Puedo romper un vaso? Ríe la planta. Ah, no, no, o tómatelo. Rega la plantita que te da. Ahí está regando la plantita. ¿Qué le pasa, wow, wow? Esto tiene que ver, esto tiene que ver con el perdón. ¿Dormiste bien, wow, wow? No, 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 no. No te voy a contar lo bien que he dormido caminando atrás. Esto tiene que ver con el perdón. Mira. Yo acá tengo un vaso. Te conozco, embarazada, mujeres jóvenes. ¿Puedo o no puedo? Sí, qué tanto. ¿Pero qué vas a hacer? Es que eso sí, po. Lo tengo que romper para explicar mi ejemplo. Estamos vivos hoy en directo con la gente. Pero mira, ya. Yo ahí tengo ese vaso. Pobre que, oye. Tengo este vaso, ¿cierto? Sí. ¿Sabes qué vaso? Tengo rabia contigo Tengo tanta rabia con este vaso Tengo tanta rabia con este vaso Ponen ahí Tengo tanta rabia con este vaso Oh, no se quede Yo sabía que iba a pasar eso Bueno, el tema es El vaso se tendría que haber quebrado Pídele perdón al vaso ¿Se va a pegar nuevamente? No, ese es el ejercicio Y en el caso de la mujer Oye, tremendo ejercicio Y en el caso de las mujeres Yo creo que las mujeres perdonan mucho Pero olvidan poco Oye, me encantó Isaac Newton debe estar revolcándose en su tumba Muchas gracias